¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Renata y bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy vamos a tener un video que yo estoy 100% segura que les va a encantar. Así que dejen primero un like ahí abajo para yo saber que de verdad adiviné que les va a gustar. También estoy leyendo a todas las personas muy muy random en mi Instagram y en Snapchat. Así que si quieres seguir, recibir un follow, solamente tienes que ir y seguirme y es muy probable que yo te dé follow back. Entonces nada, volviendo al tema, en el día de hoy vamos a reaccionar a los musiclist de Scooby-Doo papá. Eso fue lo que me dijeron en mi community, que querían que yo reaccionara. Y yo dije, bueno pues, let's do this shit. Así que nada, espero que de verdad lo disfruten y tengo una sorpresa para decirles señores. Mi papá ayer me mandó un email que decía que ya estaba en Miami, mi award, mi placa de YouTube. Yo estoy de que, que quiero ver, que lo que es, señores. Hasta que esas cosas yo no las tengo en mis manos. Yo no voy a explicarles lo feliz que yo me voy a hacer de ahí. O sea, yo full, que yo llegué a 100 mil, pero como que eso es lo que cuenta, o sea, el trofeo. Literalmente, o sea, como que... Y nada, señores, en el día de hoy voy a estar reaccionando a esto. Tal vez no sea lo mejor del mundo, porque yo estoy segura de que yo me voy a encontrar algo de las cosas que a mí no me gustan, que ustedes dicen que yo estoy hating, y en verdad yo no estoy hating. Desde el principio voy a decir, si yo digo algún comentario que a ti no te gusta, o que ustedes crean que yo estoy envidiosa, yo no estoy nada de eso. Si tú estás viendo algo en internet, tú estás sujeto a que la gente diga lo que quiera de eso. Sea tu gusto, o no sea su gusto, o lo que sea. Así que, yo no estoy siendo una hater, yo simplemente estoy reaccionando a lo que ustedes me están poniendo a reaccionar. Así que, chilejense su vida, y si tienes algo malo que comentar, mejor vete a mi video y no lo haga, porque... ¿De qué vale, loco? Que tú ganas, te sientes mejor persona haciendo eso. Pero nada, vamos a empezar para no hacer este video súper largo. ¡Y let's go! Y empezamos justamente con lo que yo estaba hablando ahora mismo. ¿Por qué ustedes me hacen esto? ¿Ustedes me hacen esto de maldad? O algo así. O sea, ya lo hacen bien, pero como que yo no disfruto de eso. Algo tan obvio, sí. Vamos a respirar. ¿Qué ella está haciendo? O sea, ¿qué ella está haciendo? Ay, yo viéte, yo viéte, yo viéte, yo viéte. Este va a dar mucha risa. Ella era como que no sabía de lo que estaba diciendo la canción y ella decía, yo voy a hacer un video funny de esta canción. ¿Y según lo? Se ven, hay que ser flaco para poder hacerlo, me acabo de dar cuenta. Ella es media rellenita y lo logra. Yo puedo lograrlo. Aunque a mí no me gusta hacer eso, pero... ¡Más no otra vez, señores! Yo me siento igualdando, o sea, una canción de mi país. Ella es loca. ¿Eso tiene que ser aquí obligado? ¡Scooby-Doo, papá! ¡Joder, güey, 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 güey! ¡Dos gringas! ¡Dos gringas, play to our music! Me gusta. Eso lo están gozando, eso me encanta. O sea, es como que, no sé, los gringos no están acostumbrados a estar moviendo el bote. Y como que me encanta cuando ellos están haciéndolo. Porque ellos se van en una película, de verdad. O sea, ellos se emocionan, señores, a ellos les gusta. Es algo diferente. Oye, pero la tipa rubia de la derecha. ¿Está a burlar? ¿Ah, pues se lo sabe? ¡Se salió en la canción! Sube, mira, ya está tratando que se le vea la cadera, pero ya tiene un abrigo, un puerto. Tom, quítatelo ya. Eso es lo que tú quieres que la gente vea. ¡Scooby-Doo, papa! ¡Señores! ¡Scooby-Doo literal! O sea, ya están metidas como Vilma y la otra. Eso tiene que... Mira, eso en el de Ponzo, ¿sabías? ¡Señores! Yo no lo había visto esto. ¡Qué burla! Siempre va a venir el que tiene la cosa del abrigo. ¡Tú ves! ¡Un musical y por fin! Ya no acabo de dañar. ¡Ese musical me gusta! Está como chulo. Hay necesidad. ¿Ustedes creen que eso es necesario? Yo creo que uno no se muera sin dejar de hacer eso. O sea, eso es lo que yo no entiendo. La gente que de verdad quieren que le vean eso, no quieren enseñar su cara, porque en verdad eso es como un tipo de vergüenza para la sociedad. Más o menos. No sé. No te hayan, señores. ¡Ay, no! ¡Ay, es so creepy! ¡Oh, pero un baile! Me gusta mucho. ¡Bilmack! ¡Señores! ¡Está bien desnublarse con eso! ¡Se pusieron locosa! ¡La ropa! ¡Muy abro! ¡Muy abro! ¿Qué ella está haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Señores! Yo no sé por qué ustedes me ponen a hacer esto, ¿verdad? O sea, es un poco difícil de digerir, pero... ¡Shilly! Eso damos para ayudarles a ustedes. ¡Ay, yo no sé! Yo no sé. Así que nada, señores. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, de verdad, no se olviden de darme like, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse a mí si eres nueva. Ponle la campanita, subidos todos los sábados a las 7 de la noche. Y le doy follow random a la gente en Instagram y Snapchat. Así que si ustedes me quieren seguir y conseguí un follow mío, bueno, pues, también invitados. Y nada, señores. Bye. ¡Ay, Dios! ¿Por qué las despedidas son tan raras? No, 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 no. Adiós.